¿Qué es la posición de las colonias de gatos? Lo que estaba haciendo el ayuntamiento, un cambio normativo. Se propusieron varias medidas. La anterior corporación no tuvo a bien atenderla, no quiso verla en pleno, no quiso verla en comisión, en comisión se nos ha ninguneado y nosotros no hemos cejado nuestro empeño y lo hemos seguido impulsando. Lo que sí quiero agradecer es al equipo técnico del ayuntamiento, a los técnicos que han contado con nosotros personalmente, fuera de comisiones, fuera de pleno, fuera de horario, han contado con nosotros y nosotros hemos colaborado siempre para que técnicamente fuera una ordenanza acorde con la normativa actual y que cubriera todas las necesidades que tenía el municipio a ese respecto, que eran muchas. Me parece, eso sí lo tengo que decir porque si no lo digo faltaría la verdad, me parece un poco impresentable, por decirlo de una manera suave, que el concejal responsable anteriormente de esta concejalía se atreva a decir que van a votar que sí, pero que no están del todo de acuerdo con la gestión que se ha hecho de la adecuación normativa de la gestión de Colonia de Gatos. Me parece una cosa que estaba absolutamente fuera de la norma, que la propuesta que llevó él en su momento quedaba fuera de la norma tal y como nos advirtió el secretario, que es el jurista que nos tiene que advertir de esto y que ahora que está bien planteada, que hay un acuerdo técnico, que está perfectamente inmersa dentro de la normativa, que hay un acuerdo por parte de la asesoría jurídica que ahora diga que ellos no están de acuerdo, me parece, quizá lo voy a decir para que su imprudencia no vaya más, puedo decir que eso, imprudente por desconocimiento porque si no, no me lo explico. Es un acuerdo muy bueno, en el que estamos de acuerdo todas las fuerzas y sobre todo los técnicos, que es muy importante. Bueno, que desconocemos términos de esa renanza, entonces ¿qué novedades incluye así a grandes raros? Pues para mí la más importante, bueno hay dos muy importantes, sabéis que el problema de la mascota es un problema local, municipal, las mascotas que quedan abandonadas entonces para nosotros era muy importante regular los gatos, que hasta el momento el ayuntamiento no había querido saber nada de gatos, no tenían posibilidad económica, no estaba incluido ningún convenio le venimos solicitando el convenio periódicamente al ayuntamiento, que había sobre esto con Resurja, ahora Resurja, que es quien gestionaba los cadáveres, los abandonos y nunca se nos ha dado una respuesta clara, entonces una de las novedades es que las colonias de gatos pueden, estamos empezando, pueden empezar a ser controladas se está haciendo una gestión técnicamente aceptable, es una novedad muy importante y luego por otra parte se ha cambiado también sustancialmente la forma en que se estaba gestionando la recogida de mascotas, que como sabéis estaba en Resurja, Resurja no cumplía muchos condicionamientos técnicos entre ellos el hecho de que no tenía una incineradora, el sistema que se seguía para la recogida y el mantenimiento de las mascotas eso nos preocupaba mucho, había gran parte de la población que estaba preocupada por eso y nosotros desde el 2015, desde el minuto 1 hemos estado trabajando sobre esto, no puedo más que agradecer que al menos antes de terminar la legislatura hayamos podido terminar una recompensa para nosotros, hay más puntos, había que desglosarlos poco a poco pero bueno, sobre la tenencia de animales peligrosos estaba también obsoleta porque la ley ha cambiado mucho, era una ordenanza antigua gracias